Ha sido uno de los momentos más tensos de la campaña entre presidente del gobierno y líder de la oposición. En el Senado se vivió ayer uno de los debates más complicados entre los dos de los últimos meses. Alberto Núñez Feijóo echó en cara a Pedro Sánchez sus pactos con Bildu y le pidió en repetidas ocasiones que aclarase si lo iba a volver a hacer, algo que el presidente del gobierno no hizo en ningún momento. No se refirió ni siquiera a esas listas de las que forman parte miembros de la banda terrorista. Dicen desde el Partido Popular que están conformes con esa intervención de su líder porque aseguran tienen al Partido Socialista donde quieran. También aseguran que en estos momentos esos indecisos que tenían que decidirse entre PP y PSOE se van a encantar hacia el Partido Popular. Por cierto también desde Génova aseguran que en estos momentos la campaña puede que no siga centrándose en este asunto de Bildu pero que sí será uno de los temas centrales no como los anuncios sociales que intenta, dicen, vender Pedro Sánchez.